Se vivieron momentos de tensión este fin de semana, puntualmente el sábado a la noche y madrugada del domingo, por un enfrentamiento gremial en donde hubo decenas de detenidos e incluso un herido de bala. El domingo a más o menos a las 3 de la mañana, estábamos en paro, en corte también acá, éramos un grupo de más o menos de 30 personas, nos llegó un mensaje sabiendo que iban a ingresar los trabajadores de otros gremios, sobre todo guincheros y también gente que iba a hacer trabajo de estiva, que nos corresponde a Terminal 4, por entrada de buquebus. 20 personas en auto fuimos a buquebus para tratar de bloquear que no ingresen los compañeros, hablar y que entiendan nuestra situación. En eso que nosotros nos vamos allá, recibo un llamado donde me llama un compañero que me dice que lo están agrediendo, cuando vengo acá y después de todo lo que pasó nos enteramos que Marcelo Siminec, que es gerente de la parte operativa de Terminal 4, abre el portón, ese portón que está acá, que solamente puede ingresar los jerárquicos, no ingresa más nadie que ellos, abre el portón y salen 4 personas que dicen que son barrabrabas, yo no sé lo que se dice. ¿Entiendan así? No, no, sí, los muchachos comentan y dicen que son, no sé, de River, yo no lo escuché, pero es lo que dicen los compañeros. Salen con arma de fuego, cuchillo, con manoplas a golpear a un compañero que se acercó amablemente a decirle que no se podía ingresar, lo empiezan a golpear, un disparo pega en uno de los parantes de uno de los 10 muchachos, porque se quedaron 6 en la puerta y los otros se fueron a recortar un lato en los autos, lo despertó uno de los disparos, cuando baja lo masacran a golpes, a otro lo corren a cuchillo, en ese momento llegamos nosotros y bueno, y acá ve el escenario que hay virios, hay piedras, nosotros trabajamos en equipo, siempre en la estiva se trabaja a la 2, a la 4, o a la 8, o a la 12, siempre en equipo, entonces nosotros defendemos, nos defendimos. Gracias.